el ballet y las zapatillas de ballet no nacieron en el mismo momento al principio las bailarinas usaban zapatos de taco y unos arneses para poder quedar de puntas pero a mediados del siglo 18 una bailarina llamada marica amargo decidió usar unas zapatillas sin ningún tipo de taco y así pudo hacer unos saltos y unas figuras nunca antes vistas cada pie es único ya sea por el largo de sus dedos por la flexibilidad de su arco o la capacidad de estirarse por eso este oficio quedó en manos del más fino artesano hoy aprendemos a hacer una zapatilla de ballet Raúl Pérez gran artesano de las zapatillas de ballet vamos a arrancar primero por la base de todo porque elegiste las zapatillas de ballet y diría que por libertad yo trabajaba en él trabajaba en el sobre con uno de los compañeros de sesión justamente sabía algo del oficio me dice venite Raúl conmigo y vamos a ver qué es esto no dudé un segundo me fui con él y trabajábamos solos en un sótano pegado al ballet en la sala B del sodre viejo y bueno ahí empezamos en cero haciendo experimentos vino un señor un italiano Saneli a enseñarnos y bueno ahí fue todo el inicio del proceso que te enamoraste sí 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 acá empieza un poquito el el tema de la artesaría vocacional en aquel entonces no es como ahora que hacemos todo pegado antes se cocía en un proceso que a mucha gente le cuesta entender que es con cerda de de chancho y una chaura un hilo que lo encerábamos con cera de virgen de abeja y con eso cosíamos igual que el proceso de las suelas y todo lo demás y este y acá por acá tenemos el la foto del taller cada casillero para un bailarín y ahí estamos los cuatro compañeros a ver cuál tendrías a ser Raúl no el fotógrafo estoy atrás de la cámara sí sí enorme recuerdo este y a más grandes amigos siempre después de si estarías nuevas cuánto tiempo se demoraba en aquella época para sacar una zapatilla de ballet bueno las primeras primeras hacíamos un par por día entre cuatro pero éramos empleados públicos se tomaba su tiempo tranqui estamos experimentando bueno querés ir arrancando y me vamos ya me va a mostrar los procesos que van bueno vamos a ver los materiales los insumos son lo principal es el satén del rollo de tela sacamos tiras vamos a ponerle la entretela para darle cuerpo al raso verdad sí como el relleno digamos sí le ponemos dos capas de entretela de estas y después con la plancha la vamos pegando y se va uniendo ya tenemos una pegada este proceso terminado y ahora pasamos a la parte de cortado verdad impecable avísame si te puedo ayudar en algo así no te estoy contestando no no tengo algunos años de experiencia ya algunos capaz esto sigue siendo para todas igual sí se corta estándar salvo medidas especiales ¿se va a empezar la punta? esta es la capellada después están los talones y el forro o sea cada corte tiene tres partes de raso y una de forro verdad ahora después cuando vayamos a coser vemos todos los detalles de lo que estamos haciendo acá ah bueno perfecto ahí va esto es por eso digo son los talones y después de esto el otro implemento que ya lo tengo preparado es el forro impecable el forro vantero el forro es lienzo que esa es la parte que después en la máquina unimos las tres partes el otro insumo que utilizamos es lo que te decía el arco que lo cortamos ayudándonos de la máquina ¿y antes había esa máquina también? no no antes era marcar con un lápiz y con el cuchillo ah ahí va y alejar acá lo que cortamos es la falda es suela así por supuesto seguramente que en plaza no hay otras que tengan productos naturales son todos sintéticos plásticos ese tamaño también de suela depende del talle que vayas a hacer claro este por ejemplo es un 5 o 6 y para hombre, mujer, todo sí 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 ¿el hombre usa rosado también? no, generalmente blancos champán le decimos nosotros porque cada par de zapatillas lleva cuatro de estos ¿verdad? ¿cuatro de estas? claro porque esto después, vamos a ver, en el medio lleva un cambrellón que le hace de elástico y esto es lo que le da la flexibilidad puede ser más flexible o menos flexible ¿verdad? ahí este lo tenemos, lo manejamos el siguiente paso es ver qué es lo que vamos a armar para ver lo que vamos a armar tenemos un fichero fichero como el de hace 50 años que cada bailarina tenía sus talles y lo tenemos todavía en este caso por ejemplo vemos que es un 37 en la caballada normal hacia alta con la flechita y con esta ficha es donde vamos a trabajar ahora el siguiente paso pero aprovecho para ver que la visita de ustedes es muy grata hicimos algún recuerdo esto porque nos acordábamos de tu gente y esto porque sabíamos que te gustaba Frida Kahlo no, 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 es lo que es tratar con mujeres ¿no? él ya viene, ya viene con un instinto tan divino dice Juana, quiero aclarar, Juana es mi hija, mi bebé y él tuvo así el detalle increíble, me emociona, me emociona el mérito también es de mi hija que fue la que me dio estos detalles de tu intimidad que yo no conocía pero que con gusto lo hicimos ay, ahora estoy con una emoción, sí ay, 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 ay ay, ay, ay